Gracias al decreto ley antitrámites, los colombianos tendrán que adelantar menos procesos para presentar planes para vivienda o solicitar licencias de construcción. Por ejemplo, ahora con máximo 11 requisitos, se puede obtener una licencia de construcción. Entre los requisitos más importantes que hay que presentar cuando se haga una solicitud de licencia de construcción, vamos a tener los siguientes. En primer lugar, el formulario único nacional, que ya se puede bajar de la página del Ministerio en www.minvivienda.gov.co. Además, habrá que acreditar la identidad de la persona mediante la cédula de ciudadanía o el documento idóneo. El certificado de tradición y libertad del inmueble para identificar los predios objeto de la solicitud de licencia. La relación de los vecinos colindantes con el fin de hacerlos parte dentro del trámite y no afectar sus derechos con la posible construcción que se esté planteando. Y muy importante también que las personas interesadas presenten la declaración del impuesto predial del año inmediatamente anterior. Entre los requisitos técnicos vamos a tener dos muy importantes. Uno, los planos arquitectónicos debidamente firmados por un arquitecto. Y finalmente, los planos y las memorias estructurales con el fin de verificar la estabilidad de la edificación. La habilitación de suelo para construir vivienda es más ágil. El Gobierno Nacional le apuesta nuevamente a la figura de los planes parciales, que es un mecanismo diseñado por la ley para adelantar grandes procesos de urbanización y de ampliación o renovación de la ciudad existente. Con la nueva ley antitrámites se busca agilizar la liquidación de la plusvalía. Que es un tributo que busca recuperar el mayor valor que se genera en la propiedad de las personas cuando la norma permite mejores usos o mayores edificabilidades en determinadas zonas de la ciudad. Adicionalmente a estos temas, la integridad étnica, social, económica y cultural de los pueblos indígenas deberán ser tenidos en cuenta antes de formular macroproyectos de vivienda. De esta manera se obliga al Gobierno Nacional a adelantar procesos de consulta previa con estas comunidades siempre que se determine que puedan estar asentadas en los predios o en las inmediaciones de los predios donde se va a adelantar un macroproyecto de vivienda de interés social nacional. Y los planes de ordenamiento territorial deben incorporar la gestión del riesgo para evitar emergencias. ¿Qué es lo que ha encontrado el Gobierno Nacional después de hacer una evaluación de alrededor de 500 planes de ordenamiento territorial de diferentes municipios del país? Que hay un común denominador y es que la gestión del riesgo no fue debidamente incorporada en el 99% de los casos. Si desea conocer más sobre el Decreto Ley Antitrámites, puede descargarlo en www.minvivienda.gov.co doble slash documentos slash normativa slash vivienda slash decreto.